Música Cerca de 30 jefaturas, superintendentes y subgerentes de Antofagasta Minerals y sus compañías iniciaron el diplomado Gestionando Unidades de Negocios que el grupo ha desarrollado junto a la Universidad Adolfo Ibáñez para fortalecer las competencias y habilidades directivas. Estamos súper contentos, hemos hecho cambios importantes en el programa tanto en la parte de habilidades blandas como de conocimientos técnicos yo creo que va a ser una súper buena experiencia para todos los alumnos que están inscritos porque esto es una oportunidad de desarrollo muy importante para nuestra gente. En su tercera versión, el diplomado Antofagasta Minerals se ha consolidado como un espacio para generar redes entre los participantes, además de un lugar de debate y reflexión sobre los desafíos y oportunidades del grupo, especialmente a través del trabajo en grupo para los proyectos aplicados a la empresa. Siento que esta es una oportunidad que nos está dando la compañía, que nos está dando el grupo Antofagasta para poder profundizar, conocer, compartir conocimiento. Principalmente yo creo que es adquirir algunas herramientas de gestión y poder aplicarlas finalmente en el tema que yo lidero, que es el tema ambiental. Las expectativas son lograr sinergia con el equipo minero, formar un grupo entre todas las compañías y poder aprender más que nada de los demás también, aprender de los demás compañeros que están acá. El diplomado se desarrolla a través de tres semanas de clases distribuidas en el año, más el proyecto grupal aplicado a la empresa y, además de jefaturas, superintendentes y subgerentes, incluye los módulos para profesionales y supervisores. Una gran oportunidad para crecer.